Esto es The Replay. Pedro Castillo reclama no poder comunicarse con los compinches de su mafia como Bexy Chávez y Aníbal Torres. Y por eso, usando el pretexto de la familia, el expresidente Castillo pide al Poder Judicial que ordene al Instituto Nacional Penitenciario la instalación de un locutorio telefónico en su celda del penal de Barbadillo de Ate, para que pueda comunicarse con sus familiares. Este increíble pedido fue planteado mediante una demanda de avias corpus presentada por Walter Ayala, en su condición de abogado del Chotano. El recurso está dirigido hacia el presidente del INPE, Javier Yaque Moya, alegando un supuesto atentado contra la libertad individual, derecho a la comunicación, derecho a no ser incomunicado y el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad. La defensa legal de Castillo demanda que el exmandatario pueda comunicarse tanto con sus padres adultos mayores que viven en el caserío de Chugur, distrito de Anguilla, provincia de Chota, Cajamarca, como también con su esposa Liria Paredes y sus dos menores hijos que se encuentran en México, bajo asilo político otorgado por el gobierno de ese país. La demanda que ya fue admitida al trámite por el juez constitucional Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, quien dispuso iniciar una sumaria investigación en virtud a la cual requirió al presidente del INPE que informe si existe algún pedido del exmandatario para que se instale un locutorio en el penal de Barbadillo y de ser así que indique el trámite que se ha dado a esa solicitud. Después de oír esta noticia, ¿qué te parece esta medida tomada por la defensa legal de Castillo, quien ahora alega sentirse incomunicado y pide a gritos tener comunicación tanto con sus papás como su esposa y sus hijos? Espero leer tus comentarios. Gracias y hasta el próximo video.